Bueno, nos encontramos en esta ocasión acá en el Club del Caballero de Colón, acá en Cherry Hill, donde hoy este día la policía de Prince George y especialmente todos aquellos que forman parte del cuartel, mejor dicho, de acá de Hyassville y todo lo que es el condado de Prince George, se preparan para poder hacer el día más feliz de Navidad entre la comunidad latinoamericana de acá, de este condado. Porque el próximo 14 de diciembre la policía junto a la comunidad, junto a los empresarios, junto a toda aquella gente que hace la diferencia en este condado, vamos a tener lo que es la agotación de alimentos y juguetes para todas las familias de escasos recursos económicos del condado, específicamente allá en el corazón del Anglipar, como ustedes ya siempre han visto este trabajo inmenso que hace la policía del condado de Prince George, junto a las organizaciones de Casa de Maryland, Megamar, la chiquita de Prince George, también se une ahora a varias cadenas de restaurantes como es La Sirenita, Taco Rico y muchas organizaciones empresariales que van a estar participando de esta recaudación de alimentos y de muchos juguetes para los niños más necesitados del condado. Yo los voy a dejar con la entrevista que le hice a Juan Damián para que nos hable sobre los detalles de esta, pues, de esta anticipación de esta celebración, porque están ahora junto a todos los miembros de la comunidad y por supuesto también miembros destacados de la policía de Prince George para que informarles de qué se va a tratar, cuál es el objetivo de esta nueva meta en diciembre 14, para que usted no se pierda, para que venga hasta este centro comunitario del Anglipar a dar su donativo, a traer esperanza para aquellos los que lo necesitan. Yo los dejo con todas estas imágenes de acá desde el Club Caballeros de Colón, para que usted siga disfrutando de esta maravillosa tarde. Este año vamos a prepararnos otra vez para el evento que tenemos, que va a ser el 14 de diciembre este año. Estamos empezando otra vez a ir a visitar a nuestros apoyadores, gente que nos ayuda a nosotros, todos los empresarios del área. Vamos a ir a hablar con ellos, empezar ahora, básicamente es nuestro primer día para empezar. Bueno, este evento ayuda a mucha gente durante los años y ayuda a mucha gente durante los años. Nosotros esperamos que la gente llegue al centro de la comunidad de la policía en Langley Park y se registren. Solamente tienen que tener una identificación o una carta o algo que diga que viven en el área, entonces nosotros se registran y pueden recibir sus canastas de Navidad. Bueno, este año hemos empezado un poco más temprano para poder asistir a las personas con necesidad. Y ahí en la oficina, pues vamos a estar disponibles para poder registrarlo. Estoy hasta las 9 de la noche, los días de semana, para poder ayudar a nuestras familias que necesitan una canasta de comida. Este año, obviamente, la radio siempre nos acompaña y vamos a tener la participación de la Asociación de Oficiales Hispanos, ENLIA, en la cual nosotros con mucho orgullo le brindamos este servicio a la comunidad. La participación de los empresarios en este evento es necesaria, sin ellos no lo podemos hacer, porque todas las comidas que nos dan, todo lo que están regalando, todo lo que está viniendo, nosotros los repartimos de nuevo en la comunidad. Entonces tenemos los comerciantes en el área, los más grandes y los más fuertes, que llevan años aquí, que todos los años participan con nosotros para poder, aunque sea algo, no algo pequeño, algo que la gente se puede llevar para su casa y pueden cocinar para las Navidades. Para eso es lo que lo estamos haciendo, para que nadie se quede sin comer algo durante el tiempo de Navidad. Yo tuve el privilegio, después que almorzaron, de conversar con los representantes de las empresas que estuvieron acá. Una de las empresas que no estuvo acá, pero que le mandamos un currero de saludo, es a don Gerson López y a don Uriel Ochoa, quienes son los propietarios de Megamar. Seis supermercados en toda el área metropolitana, agradecimientos a ellos. El año pasado llevaron seis benes cubiertas llenas, repletas de productos de Megamar y de todas las empresas que los apoyan a ellos también. Hoy vamos a tener a la chiquita Express que se une a esta noble causa. También se va a unir la Sirenita Restaurant, se va a unir Taco Rico y muchas empresas que vienen a participar este año. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo los dejo con las entrevistas y comentarios de los empresarios y después regresamos para despedirnos. En el Anglipar siempre la policía y los empresarios están dispuestos a compartir un momento con nuestra gente. El Anglipar es un área donde nosotros nos sentimos orgullosos de convivir con nuestra gente y compartir en los días de Navidad con ellos. ¿Cómo la chiquita retribuye lo que es este agradecimiento a la comunidad? Bueno, la verdad es que siempre estamos ahí pendientes, ¿verdad? Gracias a la policía que siempre nos invita para poder compartir parte de lo que ustedes como clientes nos dan y podemos ese día dar algo en reconocimiento al apoyo que ustedes dan a nosotros como empresarios y también es un orgullo para nosotros que la policía tenga esa atención de estar con nosotros compartiendo en los días de Navidad, aunque debería de ser todos los días, pero lastimosamente ese día es muy especial para nuestra gente en el Anglipar. Taco Rico se une hoy también para poder apoyar esta noble causa de recaudar comida para los más necesitados de este condado. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, por primera vez nosotros vamos a empezar a participar en esta gran campaña para los más necesitados y pues bastante, bastante impresionante que es verdad que cada año estamos escuchando que es más y más la ayuda que nosotros como empresarios apoyamos y yo pienso que así deberíamos de ser unidos todos, todos los que tenemos negocio, de dar un poquito de nuestra gente que nos da a nosotros, ¿por qué no compartirla con los demás que necesitan, verdad? Yo me siento muy feliz al poder colaborar con la comunidad hispana y con todos los que necesitan para que este fin de año, especialmente este Thanksgiving y esta Navidad tengan en su mesa comida. Contento de poder colaborar, que es lo más importante para nosotros y una historia de estos 10 años, esto comenzó con el oficial Rodríguez hace 10 años atrás cuando de manera conjunta la radio quería hacer algo por la comunidad y de igual manera los policías hispanos se acercaron y mira, pudiéramos hacer algo. Así nació la primera vez creo que alcanzamos a reunir 100 canastas, imagínate, ahora superamos las 1000, son 10 años de arduo trabajo donde mucha gente colabora, donde en un comienzo eran solo los oyentes que llegaban con su bolsita, con su aporte y poco a poco se fueron sumando los empresarios, los grandes supermercados latinos del área y qué decir, la comunidad en general se volcó, autoridades, esto se ha convertido en algo ya espectacular. Este año imagínate van a ser 10 años de celebración donde aparte vamos a tener 400 vacunas del flu auspiciado por el Consulado de México, vamos a tener más empresarios que se van uniendo, me acaban de dar la noticia que se sumó un gran empresario local también con productos y es maravilloso, qué mejor que en esta fecha de fin de año compartir, yo creo que la Navidad se trata de eso, compartir y compartir con quien lo necesita y yo creo que esa es la misión tanto de la policía como de nosotros como medio de comunicación. Como usted ya escuchó la invitación es para el 14 de diciembre a partir de las 6 de la mañana en el Centro Comunitario de Langlipar donde usted será parte de la alegría, de la felicidad de aquellas personas que más lo necesiten. También así es mi gente, va a estar ahí para llevar las imágenes, va a estar la Radio Romántica 900 y hay otros medios de información que siempre se suman para poder divulgar este tipo de actividades. Para mí ha sido un enorme placer estar con el Departamento de Policía de acá de Prince George, especialmente aquella organización de Hayalía que ellos llevan esperanza para nuestra comunidad latinoamericana que vive en este condado. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a Damian, muchas gracias a Carlos y a todos los que forman parte de la historia de este clonumerado de policías que buscan siempre estar en el corazón de los latinoamericanos. Que confiemos en la policía y que seamos parte de la vigilancia en este condado. Será hasta la próxima, ustedes continúen con más imágenes en asíasmigente.com.